Pandilla, ¿cómo están? Oigan, hace un par de semanas por ahí les dejé una publicación en el Facebook de Metro Takubaya que me colocaran alguna historia paranormal que les haya sucedido ahí en su vida cotidiana. Podría ser en su casa, en la carretera, en el Uber, en el taxi, en el camión, en el metro incluso. Y me llegaron muchísimas historias y aquí les voy a contar algunas de esas. Estuve leyendo la mayoría, de verdad es que llegaron muchísimo y están muy interesantes. Les voy a dejar la primer parte porque yo creo que este video lo voy a dividir en dos si no es que hasta en tres partes porque llegaron muchísimas. Y si dejara el video con todas las historias que nos llegaron, yo creo que el video duraría una hora. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. No olviden que si les gusta este video tienen que recomendarlo ahí, échenme el paro. Ayúdenme a recomendarlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no se suscriben. Y también dénse un rol ahí en todas las historias de terror que tenemos y que he hecho para todos ustedes. Sin más por el momento, pónganse cómodos, comenzamos. Permita el libre cierre de puertas. Historia enviada por Daniela Paluzzi En el autobús, un día mi papá me mandó a ver a mis abuelos a Jalisco. Subía en el autobús, ya eran como las 11 de la noche, y calculaba llegar al pueblo como a las 6 de la mañana, quizá a las 7. Tomé mi lugar, me puse unos audífonos y mi reproductor de música. Me tocó sola en el asiento. El bus tomó la autopista México-Querétaro. Hasta ahí todo bien. Llegamos a Querétaro, hizo un aparado obligatorio en la central y se subió un señor alto, moreno, ojos muy claros y se sentó en el asiento adelante del mío. De ahí, el bus tomó su camino. Después de un rato, me di cuenta que el señor lloraba. Yo por cortesía, le di un pañuelo y le dije Sé que no está bien. Espero que todo mejore y fluya en su beneficio. Yo presentía que había dejado a algún difunto. Tomó el pañuelo y siguió en lo suyo. Yo le mandé un mensaje de texto a mi familia y avisé que eran las 4.40 de la mañana. No había dormido nada en el viaje. El autobús seguía su trayectoria. Aún faltaban unas horas para llegar al pueblo y pues yo seguía oyendo al señor llorar. De pronto, se voltea y me dice Gracias, linda. ¿Sabes? Voy a un funeral. No puedo creer que se pierda la vida en segundos. Los accidentes pasan y a cualquier hora pierdes a quien más amas y vives arrepentido de no haber sido mejor persona con quien amas. Asenté con la cabeza y le dije Llore mucho, si eso le ayuda. A quien se ama se le guarda en un lugar especial en el alma y siempre vive ahí. Me dio las gracias y siguió llorando. Ya casi llegábamos al pueblo. Él se bajó en la desviación que va a un pueblo pequeño. Ya solo media hora más y llegamos, pensé. Empecé a ver el amanecer y los campos de color verde a su lado, la torre de la iglesia a lo lejos y el color rojo de la tierra empezó a darme una emoción. Me bajé, tomé un carro, llegué a casa de los abuelos y, oh sorpresa, no estaban. Llamé a papá y le comenté. Me fui a casa de una tía en el centro y tampoco estaban. No podíamos localizar a nadie y me fui a desayunar al mercado. Ahí me encontré a una vieja amiga, platicamos y le dije que no había nadie en las casas de mi familia. Puso cara de sorpresa y me dijo, Dani, pensé que venías al funeral de fulano. Le dije, ¿cómo? No tengo el gusto de conocerlo, más que de menciones. Sé que es un amigo de mi tía, pero nada más. Pues falleció ayer en la pista de Querétaro. Venía del DF. No sé qué pasó, pero de que murió, así fue. Le dije, llévame. Nos subimos al carro y llegué a encontrar a mi familia allá. En la foto de arriba del féretro, era el mismo hombre con el que entablé la conversación y al que le di un pañuelo. No me dio miedo. Sentí paz y agradecimiento de conocerlo después de muchos años de oír hablar bien y buenas cosas de este hombre. Historia enviada por Allison Rico Cuando mi abuelo era joven, trabajaba de conductor de transporte en los camiones estos verdes, pues una vez yo estaba terminando el día y según él, ya había bajado toda la gente, pero vio en el espejo retrovisor a una señora sentada atrás. Él se sacó de onda porque ya se estaba dirigiendo a su casa y en eso se gira tantito a preguntarle ¿Dónde baja? Y dice que cuando se volteó, la señora ya no estaba. Mi abuelo ya está viejo, pero no está senil, así que yo sí le creo. Historia enviada por Ortega Aries Esto se lo platicaron a mi mamá. Vivimos por la carretera libre a Cuernavaca y mi mamá tiene un puesto de quesadillas. La mayoría de sus clientes son camioneros o traileros y un día platicó uno que a la altura del kilómetro 30 rumbo a Parres hay un nicho de la Santa Muerte. En esa ocasión, el señor se había quedado sin gasolina y tenía que llegar a la Ciudad de México, así que se le hizo fácil pasar a tomar prestado dinero del nicho. La primera vez resultó bien, pero hubo una segunda ocasión que tomó dinero y entonces dice que se le apareció la mismísima Santa Muerte en su espejo. Tuvo que parar su camión en lo que le pasaba el susto. Cuando iba a incorporarse nuevamente a la carretera, la Santa Muerte ya estaba a un lado de él. Cuando nos platicó, hasta lloró. Dice que es una sensación horrible. Historia enviada por Antonio Flores Un viernes me quedé con los compañeros del trabajo a tomarme unas cervezas. Se me hizo de noche, eran las 11.30, y me trasladé en mi moto de Xochimilco a Milpalta por la carretera Aguastepec, llegando a un puente de un poblado llamado San Lorenzo. Vi a una mujer que llevaba ropa como de quirófano y una chamarra. Se me hizo raro, ya que era casi medianoche, pero días anteriores, la prima de mi esposa, que era fisioterapeuta, había fallecido en un accidente en moto por lo que imaginé que era ella. Lo primero que se me ocurrió fue acelerar y no mirar por los retrovisores, pero unos 300 metros más adelante sentí como si alguien se hubiera subido a la moto. Entonces, asustado me detuve, ya que la moto se empezaba a descontrolar y al voltear para ver qué fue lo que estaba arriba noté que no había nadie. Historia enviada por Cynthia M. Soto Hace unos 5 o 6 años fuimos a recoger a unos tíos al aeropuerto para ir todos juntos a una reunión en casa de mis abuelos en un pueblito a dos horas y media de la capital de Zacatecas. Íbamos ya llegando. Poco antes de la medianoche, algunos iban platicando, otros solo dormitando o mirando hacia enfrente a la carretera. Cuando de la nada, en la orilla del camino, se vio un animal que iba corriendo para atravesarse. Era algo parecido a un coyote, pero los que alcanzamos a ver nos dimos cuenta que era más grande que un coyote normal. Tenía alguna zona sin pelaje, como si tuviera sarna. Y al pasar justo enfrente de la camioneta, no tenía cabeza y una cola como normalmente se pensaría, sino que tenía dos cabezas, una en cada extremo. Eso pasó en menos de 5 segundos en lo que atravesaba la carretera y al querer voltear a ver, ya no estaba por ningún lado. Lo vimos más de 7 personas y las 7 vimos lo mismo. ¿Qué sería? Es una de las muchas cosas que nos han pasado en esa y carreteras aledañas y también en el mismo rancho. Historia enviada por Daniel Alaniz Hace unos 3 años, trabajando de Uber en la madrugada en la carretera de San Juan y Autepec allá por Chimalpa, resulta que me tocó un viaje desde Coyoacán hasta Chimalpa. Cuando terminó el viaje, me dice el usuario que es más rápido salir por esa carretera a la marquesa y de ahí bajar a Santa Fe. Yo apenas tenía poco en Uber, pues no conocía muy bien por allá. Le hice caso y puse mi música como siempre. En eso, paso por un panteón que estaba sobre esa carretera. Pasé, empecé a sentir un escalofrío muy feo, tanto que la piel se me puso chinita. El interior del carro parecía que tenía encendido el clima y no, no era así. En eso, empiezo a sentir cómo me soplaban en la oreja derecha. Era un aire muy frío. Me empezó a dar miedo y comencé a acelerar. Es una carretera angosta de dos carriles, boscosa y obscura. En una de esas, me salgo en una curva. Afortunadamente, no fue hacia el voladero. Cuando pasó eso, reaccioné y pensé que si volvía a ir muy rápido, iba a salir pero al voladero. Traté de tranquilizarme aunque yo seguía sintiendo eso como soplido en mi oreja y obviamente miedo. Continué mi camino y seguía con eso. Yo nunca volteaba al retrovisor pero sentía que alguien venía detrás de mí y lo vería. El carro tenía un descansabrazo. Yo llevaba mi brazo en ese lugar cuando de repente sentí como me apretaron el codo. Se los juro, sentí una mano huesuda y fría. Ahí en verdad sentí que iba a valer. No le veía fin a esa carretera. Yo quería salir a la pista del lado de la marquesa. En todo el camino era yo el único carro que iba. Cuando por fin salí a la marquesa me estacioné afuera de los negocios a esas horas uno que otro está abierto. Sin querer me paré en uno que estaba dando servicio. En eso salió una chava a ofrecerme lo que vendía. Le dije que no, que muchas gracias, que nada más había parado para descansar tantito. Yo veía que se me quedaba viendo mucho entonces me preguntó que si me sentía bien, que si algo me había pasado. Le contesté que estaba bien y ella me preguntó que de dónde venía. Le dije que de Chimalpa. Entonces ella me dijo que algo me había pasado en el camino viejo. Le conté lo que había sentido y me dijo que ahí se subía el muerto pasando el panteón, que es una carretera donde se van seguido al voladero. Además es insegura porque ponen piedras o troncos atravesados para robar. Se metió al negocio y salió con un limón y me dijo que lo masticara, con todo y cáscara para que no me hiciera daño el susto. Yo no sé cómo me veía pero ella decía que me notaba muy asustado. Me calmé y regresé hacia Santa Fe pensando en lo que había pasado. Historia enviada por Víctor Hugo Villegas Esto fue hace dos años. Íbamos hacia Cancún desde Veracruz. Nos fuimos por la ruta de Escárcega pasando por la reserva. Saliendo de Escárcega nos agarró la noche. Ya como a las 3 de la mañana llegamos a un tramo donde no había nada más que selva alrededor. De repente veo que se atraviesa la sombra de un niño y a los 10 minutos de repente se abrió la puerta trasera. Me di cuenta porque de repente se prendió el foco. Pensamos que había sido nuestra hija pero no. Ella iba dormida profundamente. En eso mi esposa se estira. Iba adelante de copiloto. Se estira para cerrar la puerta y nota que no puede como si alguien la estuviera jalando de afuera. Como pudo aplicó más fuerza y pudo cerrarla. Ya espantada se pasó para con mi hija y nos fuimos todo el camino alertas y consternados por el suceso. Ya llegando a Cancún le comentamos a una tía el suceso y nos contó que fueron los aluches y que algo los atrajo. Efectivamente un día antes del viaje fuimos a una fiesta de mi sobrino y mi hija llevaba una bolsa grande de dulces. Le contamos a mi tía sobre los dulces y nos dijo que eso fue. Nos contó que siempre hacen eso y que a veces se suben a los autobuses. Verdad o mentira esa noche fue de lo más impactante que nos ha sucedido. Historia enviada por Oscar Sandoval Tengo dos tíos que son traileros. Uno cuenta que a veces va en la carretera en lo totalmente despoblado y de pronto de la nada aparece gente caminando en medio de la carretera. El otro tío nos estaba contando que un día iba de San Luis a Lagos de Moreno, Jalisco. A la distancia vio que un coyote iba bajando del campo para cruzar la carretera. Mi tío lo iba calculando para no atropellarlo. Dice que se toparon. El coyote quedó justo en la puerta del chofer y cuando levantó la cabeza para mirar a mi tío el coyote tenía la cara de una persona. Historia enviada por Cari García Esto pasó en mi casa. Cuando tenía yo siete años nació mi hermana y los primeros días estaba bien todo hasta que cumplió seis meses de nacida. Ese día se soltó un aire súper frío y el ambiente se sentía raro. En ese momento como el techo del patio es de láminas pues se empezaban a escuchar cómo se azotaban. Todos estábamos en la parte de abajo porque a mi padre lo habían operado también y pues nadie de los dos podía subir escaleras. Entonces como antes los vecinos tenían gatos pues pensó que era eso y se salió rápido a meter la ropa de mi hermana y ya cuando entra que se empiezan a escuchar como rasguños en la parte de láminas y en ese punto ella ya no sabía qué hacer. Lo único que hicimos fue quedarnos en un rincón cuando escuchamos que afuera pues eran mis tíos y vecinos que vinieron a ver qué pasaba ya que ellos vieron a una persona con mucho pelaje como animal queriendo meterse a la casa y ya nos dijeron que nos fuéramos a casa de una tía y nos fuimos pero antes subimos por mi ropa de la escuela y mis cosas y cosas de mi hermana. Hagan de cuenta que en las escaleras están unas ventanas súper grandes que dan para las láminas y recuerdo que ese día íbamos subiendo cuando vemos a esa cosa estaba parado ahí estaba viendo hacia adentro con unos ojos rojos tenía como pelo en todo el cuerpo y estaba en concrillas te juro que yo por más que quería caminar no pude y mi mamá con trabajo me jaloneó y nos bajamos hasta ese punto todos ya andábamos afuera cuando les dijimos lo que vimos fueron por lámparas y escaleras andaban buscando a esa cosa pero ya no estaban una noche de un martes asistí a una fusión de lucha libre a la arena México salí tarde de ahí y tenía que viajar en metro balderas a ferrería eran aproximadamente las 11.30 de la noche cuando estaba transbordando de línea 3 a línea 6 en deportivo 18 de marzo éramos tres personas las que íbamos caminando me quedé atrás de ellos para revisar un mensaje cuando caminé me encontraba solo por el túnel cuando sentí una petona en mi cuello creí que sería un asalto cuando miré hacia atrás no había nadie seguí caminando algo confundido y más adelante en el camino escuché tacones y un sonido como si arrastraran un costal o una bolsa justo detrás de mí con escalofríos miré y otra vez no había nadie detrás estaba solo en el túnel ha sido la única vez que me ha tocado vivir una experiencia de ese tipo en las entrañas del metro historia enviada por José Mendiola hace ocho días mi mujer llegó a mi casa con mi hijo el niño ya estaba bautizado lo terrorífico es cuando él está jugando en el cuarto me doy cuenta que primero primero se iba corriendo poco a poco a la cortina pero no le tomé mucha importancia después de otro rato al volver a voltar hacia la ventana vi un rostro demasiado feo una cara ya de una anciana unos ojos demasiado llamativos y solo se le quedaba viendo al niño a donde quiera que se movía mi niño el rostro lo seguía les dije a mis hermanos que estaban en el otro cuarto y si alcanzaron a ver que algo empezó a alejarse volando yo soy un apasionado ese tipo de sucesos y salía a checar que era lo que pasaba mi niño se quedó adentro en el cuarto y salí con mis hermanos logramos ver un ave muy grande hasta arriba de un árbol le empecé a gritar groserías y lo único que escuchamos fue una risa burlona que se empezó a alejar historia enviada por Oscar Sandoval actualmente vivo en San Luis pero antes vivía en Zapopan en una colonia que se llama Atemahak del Valle donde hay un panteón israelita mi papá hace años trabajaba en una panadería y tenía que madrugar siempre se iba como a las cuatro cuatro y media una vez iba a la panadería cuando como a una cuadra de mi casa le tocó ver que se cayó un viejito en una avenida que antes estaba empedrada mi papá dice que vio que el señor se cayó de pura espalda total que mi papá se detuvo a ayudarlo lo levantó y vio que estaba sangrando incluso mi papá se manchó las manos lo subió de copiloto al bochito y le dijo que en donde vivía el viejito le dio indicaciones y era por el panteón ese dice mi papá que se estacionaron enfrente el viejito se bajó y le dijo gracias muchacho hiciste tu buena acción del día se cruzó y se metió al panteón la sangre que mi papá tenía en las manos y la que había manchado el asiento desapareció historia enviada por Eric Ledesma sucede que estábamos celebrando el cumpleaños de la esposa de mi primo ya entra la noche sonará a cliché pero alrededor de las 3 de la mañana decidieron bajar del departamento mientras tomaban fotos algo en la ventana decidió que también quería salir en ese departamento viven dos hombres papá e hijo enviada por Jackie LH mi madre es de San Luis Potosí cuando íbamos a visitar a mis abuelos siempre íbamos de noche ya que a mi papá se le hace menos pesado hubo una ocasión en la que íbamos de madrugada antes de llegar a un pueblo llamado Jacala que es casi a la mitad del camino son casi 10 horas de camino bueno el camino estaba con muchísima neblina era demasiada que mi papá iba súper lento total de repente pasó un camión de terminal y pues vámonos mi papá se le pegó y pudimos salir de la neblina gracias al camión llegamos a Jacala y bajamos a una como cocina que era de esas de 24 horas mi papá le preguntó al señor que cuánto tiempo tenía el último camión que había pasado y la respuesta nos dejó helados pues contestó que el último tenía como 4 horas que había pasado mi papá le comentó que estaba equivocado porque él se le había pegado a uno y lo sacó de la neblina se veía que llevaba personas y que no tenía ni una hora de eso el hombre muy tranquilo pero le dijo que existe un camión que cuando está muy fea la neblina saca a la gente de tan fea situación ya que ese camión no pudo salir se fue a la barranca historia enviada por Estefany Sánchez Rodríguez esto no me pasó a mí sino a un tío mi tío vivía en otro estado pero trabajaba en la CDMX por lo que diario viajaba en carretera en una de esas tantas ocasiones mientras iba manejando alguien le hizo una parada pensó ¿parada en la carretera? pero antes de que continuara pensando en lo extraño de eso se dio cuenta de que esa persona no tenía pies flotaba mi tío se siguió unos minutos después cuando ya se le había pasado el susto inicial se sintió como si el carro se le adicionara peso extra en la parte trasera dice mi tío que hasta el carro se estaba yendo para atrás pero que él dijo a mí ningún muerto me va a hacer la parada y mucho menos me va a voltear el carro y aceleró según él comenzaron a escucharse voces lamentos y le estaban golpeando todos los vidrios del auto en ningún momento mi tío volteó para atrás ni se asustó dice que estaba enojado después de un rato los ruidos cesaron y poco a poco el peso se fue quitando eso le permitió bajar la velocidad del auto aunque le siguieron pasando muchas cosas a mi tío nunca se le repitió algo como ese historia enviada por llamo de Córdoba no me sucedió a mí directamente pero fue una historia que sucedió en Córdoba Veracruz hace como 30 años en su momento fue una historia muy comentada se decía que una noche una mujer venía vestida de negro le hizo la parada a un taxi y le dijo al taxista que la llevara a recorrer los panteones de Córdoba y de otras poblaciones cercanas al taxista se le hizo rara esa petición pero aceptó y así estuvieron durante la noche recorriendo los panteones hasta que llegaron al último contaban que la mujer se bajó del taxi y empezó a caminar para entrar al panteón pero mientras caminaba se iba desapareciendo hasta que finalmente desapareció por completo en ese tiempo se dijo que el taxista había tenido de pasajera a la muerte y el rumor se hizo más grande porque al poco tiempo el taxista murió ¿qué tal el video señores? bastante interesante ¿no es así? les digo que son muchísimas historias las que llegaron son historias de que me contaron ustedes si quieren seguir leyendo estas historias les voy a dejar el link de la publicación original en la parte de abajo para que vayan y ahí lean las otras historias que tal vez aquí no salieron pero posiblemente salgan en los próximos videos algunos otros videos también me los algunas otras historias perdón también me las mandaron por inbox y entonces ahí estoy preparando algo para todos ustedes en estas semanas en estas semanas de El Terror así que ya viene primero de noviembre tengo todavía muchos otros videos así que espero que sigan recomendando el canal suscríbanse como les dije al inicio de este video dense un rol por todos los videos que estoy realizando y que he realizado para todos ustedes porque estoy seguro que les va a encantar sin más por el momento chicos hay un video pendiente por cierto de donde les pregunté bueno les dejé una publicación aquí en la parte de comunidad de youtube de que me hicieran preguntas y yo se las iba a contestar ese video está pendiente no se me ha olvidado hay muchísimas preguntas y también les voy a contestar ya andamos aquí de regreso y ya cuando menos se lo esperen va a venir ese video para que platiquemos un poco y conozcan un poco de lo que hago y como ha empezado todo este proyecto sin más por el momento chicos espero que la estén pasando muy bien en donde quiera que estén a la hora que estén viendo este video y nos vemos en el próximo bye bye y 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